¿Quieres más goticias, Iba? ¿Solo con la mano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, la maquilita. Sí, 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 sí. Una de bomberos. ¿Quién dice? Los técnicos dicen que sí. Cálmense, hombre. Bueno, ahí lo compran. Pues sí. Pues Iba, ¿por qué no? Calle 7 sacó su calendario. Yo, ¿por qué no? Imagínate. De Catra. De Catra. De Catra me interesaba. De mecánico decís. De Catra. De mecánico, de bombero, de piloto, de... De jardineros. ¿Ves que piloto muy nivel? Ah, no, pero puede ser piloto de... Tipo piloto de coaster, va. ¡Ah, rico el piloto! De piloto de transporte colectivo. O de cobrador, ahí en la puerta. Ah, en la puerta. Mirá, en la puerta. Todo aceitoso. ¡Sí o no! Mirá. ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no!